¡Cuándo ya! ¡Cuíx! 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 ¿Cuíxan di mana? ¡Cuíxan di mana Crypto!! ¡Coque…! siapa namanya siapa namanya Elwin di Surabaya Erwin Surabaya Surabaya sama Jakarta Timur jauh tanya Surabaya Jakarta Timur jauh 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 engkau jauh kau jauh aku jauh aku jauh jauh dekat jauh dekat sama ya oke langsung kita kasih pertanyaan untuk Bapak Erwin silakan silakan lagi baca bedak 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 apa yang langka bedak tebur bedak percula satu bedak percula satu B siapa lagi yang ingin seperti Pak Erwin silakan tepon ke sini bang makanya tripletnya bang apa ada bar semih Oh mungkin kali jadi silakan hubungi ke nomor ini Anda tinggal mengikuti quiz saja maka anda akan mendapatkan aladiah apabila bisa menjawabnya hanya dengan 500 ribu ribu rupiah pakai rupiah apa pakai yen pakai yen yen-yen bayar sopong bayar sopong oke silakan angkat halo halo di sini di mana di mana heberungnya dengan siapa dengan siapa diatok Dari Dua di Palembang di Dua juga Pak Ewan Pak Ewan Pak Ewan Pak Ewan di Palembang Pak Ewan di Palembang bilangnya Pak Ewan Dari Dua Pak Ewan Pak Ewan Pak Ewan Salam Salam Sonidos Si ¡Jos puntos 3 gestos! ¿Jos puntos 3 listos? Panos 3 P Schmidt Javier Duan, el señor. Silahkan. Olaharu. Olaharaga. 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 Olahmana. Olaharaga. 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 Narsis. narsis 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 lari pagi lari 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 pagi pagi bawa lari menyehatkan hujan A gente optional en la boca. Yianciente de voluntad. Okey, A, ¿atel? A, ¿dónde pagina? B, ¿bulletungguses? Ya. ¿Cuándo se aporta? ¡Yian! ¡Yian! ¡ lessen por encima de una vida. ¡Ai! ¡Yian! ¿Yani bagaimana? ¿Tutup? 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 ¡Vamos a buscar! ¿No me deba pach? ¡No me deba pach! ¡Suscríbete! Ayo lo. ¡Suscríbete! ¡Talán! ¿Todo todo lo vas a dejar un broado? después del que no se lo haces, ¿no? Khi no, ¿no? no ah 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 y Sí, bueno en todo el tiempo, tiene eso, tienes que ver, lo que que queda, lo que se lo que llega, es que uno da, es que un guía, es que un guía blanco, 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 es que un guía blanco. Pues ya, pues, ¿crees? ¿Loha? ¿Quién es ahí? ¿Dónde a siapa, Bu? ¿Dónde a Ibu Entin, en Bekasi? ¡Way, Ibu Entin! ¡Pan, son! ¿Pengusa a Sampo? ¿Sampo la a dónde? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Di Bekasi! Oh, no, 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 no. no, 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 no. Buntin tersusak nafas, ayo kasihan Buntin kasih nafas perbuatan. Buatan? Kalau perbuatan yang enggak-enggak. Oke langsung saja kepada Buntin. Buntin, alarm apa yang sangat besar? Alarm peringatan, alarm semesta. Buntin, jangan jawab dulu. Buntin, capek di gigi itu Buntin. B dong. Apa B, batik? Yang mana? Buntin yang mana? Buntin, lontong keluarin dulu. Jangan lupa. Nih, nipon juga makan lontong juga. Jadi Buntin bingung. Lontong omor risau. Alam semesta. Alam semesta. Yeah. Buntin mendapatkan rira-rira, 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 potong pajak. Barangin seribu rupiah, dipotong pajak. Bukan menerinya. Bang, saya izin dulu aming siak. Maen, maen, nah. Perut saya. Kenapa perutnya? Tadi sahur. Kenapa? Makan. Ah, lo gak pernah sahur. Udah sahur. Apaan? Maden, sambal doang saya makan. Sambal juga, nasinya di bawah. Gak ada. Aming semur. Itu semur jadinya enak. Oh, lo mau itu ya? Aming tiap, mempunyai siak. Oh, yaudah, yaudah. Bawa, mari aja. Bawa, mari aja. Ready, fight, hop! Fire, fire, fire. Apaan, ano? Siapaan, aming tiap? Ang ming tiap, bilang 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 bilang. Amal, amal. Amal, amal. Amal, amal. Toma. Toma. C autoc wantar. Tris. ¿Ves. Dos. ¿Qué es lo toquéis? Vale. yo me voy a ir a la ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.